no sé si este poquito que está caliente no voy a estar tantito sí a ver si se me un poquito porque no me vaya a quemar el aceite bueno aquí voy a cambiar este filtro de aceite un filtro de transmisión para una 97 chevy s10 que viene siendo la misma hasta por allá pues es la misma desde la que desde que hicieron la primera 87 85 hasta el 90 hasta el 2004 el mismo proceso de cómo sacar el filtro del aceite y cuál es la razón que lo voy a cambiar las razones que lo voy a cambiar es porque este vehículo cuando está frío cambia los cambios muy bien ya no se empieza a calentarse y ya el cambio segundo la reversa ya le metes para adelante ya no quiere tienes que acelerar bastante para que suelte los primeros cambios pero no no es de no es del 100 que vaya a funcionar no sabemos que que traiga la transmisión pero el primer paso que le vamos a hacer es antes de decidir que se cambie una transmisión voy a quitar la charola para ver cómo se mira el filtro y por medio de cómo se mire el filtro yo voy a tomar una decisión de que sí sí puede volver a funcionar la transmisión o no entonces aquí como pueden mirar ya tengo mi charolita aquí van a usar un dado 13 milímetros o de media ya lo que ustedes gusten y yo pues voy a usar un taladro voy a empezar a aflojarlos con el taladro siempre se le da esquineado yo siempre quito la charola siempre quito la charola dejando un tornillo ya si hay en la esquina para que se la dé y no caiga de fregazo todo el aceite como pueden mirar miren nomás lo afloje esta transmisión trae demasiado aceite no debe de tirar así tan solo con aflojar un poco la transmisión del cárter trae demasiado aceite y luego aparte está bien negro el aceite negro negro como pueden mirar no se despegó nada de la charola nada se despegando más aflojó y todavía no deja de salir a la charola lo que lleva la charola abajo este traeba muchos litros de masa dentro de la charola que es como si me gustó la charola ya no si me gustó las maneras quedan mas estoy muy bien hasta la charola me gustó y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a la derecha? Si. ¿Aquí párate? Ya tiro. No le da. Vamos a cortar los cambios. Dale. Uno. Dos. Vamos a cortar los cambios. 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 Bueno pues ya. Tuvimos suerte. Si cambio bien. Cambio bien la transmisión. Ya he hecho bien los cambios. Entonces. Bueno pues estamos. Vamos a cortar los cambios. Vamos a cortar los cambios. Vamos a cortar los cambios. la transmisión bien, el filtro lo trae muy tapado, hay veces que no funcionan ya cuando se está cambiando el aceite, pero yo me arriesgué y sí cambió, el cliente se fue contento, entonces pues qué bueno que se hizo y pues no tengan miedo de cambiar el filtro, de hecho si la transmisión ya está dañada, está dañada, entonces cámbienlo sin tener miedo porque mucha gente dice que cambian aceite y filtro y ya no cambian las transmisiones, pero si ya no traes la transmisión buena ya que más te queda, entonces ahí estamos pues.